Generar conciencia sobre el uso de la motocicleta es el principal objetivo de la Caravana por la Paz, un movimiento que se realizará este domingo a partir de las 9 de la mañana, con salida de la estatua León Cortés y una llegada en la Universidad Politécnica en San Pedro. Una vez ahí, se realizarán diferentes actividades, como charlas sobre el uso del SOA y prácticas de conducción. Vamos a realizar una vez más la Caravana por la Paz en las carreteras y no más accidentes, y no más muertes. Queremos seguir haciendo la conciencia y queremos seguir despertando la sensibilidad en el parque motociclístico y en el parque vehicular general de que necesitamos tener la cultura de paz en Costa Rica. Entonces, es muy importante que podamos unirnos y manifestar esto. Además que en la caravana vamos a estar dando al final, vamos a estar dando tres charlas. Vamos a dar una charla sobre el máximo aprovechamiento del SOA con funcionarios del INSS. Vamos a dar una charla sobre las consecuencias de los accidentes y las personas que quedan con alguna condición posterior al accidente. El exceso de confianza es uno de los principales errores que cometen los motociclistas en carretera. No considerar que a pesar de que la motocicleta es un vehículo muy reducido en su espacio, debe también cuidar el espacio de los demás para no ser invadido, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos un problema porque los motociclistas a veces se nos olvida contar el espacio real o la reacción de otra persona, ¿verdad? La marcha también será abierta para todos los usuarios de las vías como ciclistas, peatones y conductores de vehículos livianos.